Su nombre empezó a cobrar fuerza en el sur americano de Metoli. Hasta ese momento la asistión solo conocía a Leguina, Gaby, Natalia y Cecilia. Ahora, pasando en el día atrás, venут a la corrupción de las ideas que afalen. ¡Luca, rica! ¡Luca, rica! ¡Luca, rica! ¡Luca, rica! en este lugar a Meguana². ¿Tú hubieras cambiado mucho, Lidia, en estos últimos últimos años? Sí, cambió porque... O sea, desde las cosas, no sé, comenzamos la flor, yo reconozco todo el mundo que antes, yo no sabía ni qué jugaba, pero ahora ya está. Cuando buscá a Lidia Marellas, la capitana, la matadora, la hija, la amiga, que salida junto a la selección de menores de Bodei a prepararse para el próximo mundial de la India, una verdadera luchadora por su sueño. El día para Lidia empieza a las seis de la mañana, ella viene en una especie de intermago que tiene la federación de Bodei para las jugadoras de provincia. fin de la mañana. Tiene la noche. ¡Ay, tío loco! ¿Hacá lo les viene? Sí. Y, así es que... ¡Ay, sí! Tiene el nombre... No, no! No, no. Bueno... No, vámonos... Amigos. Amigos, ¿sí? Amigador. Sí, amigos. ¿Sí? ¿Tiene el nombre? ¿Ustedes? Sí, pero... ¿Pero es una manuelche? En su cuarto vivían tiene un pequeño rinconcito para sus medallas y galerines y se acabe con los demás equipos con los que juegan. ¿Y el interior de la calle? Ah, también los dos. ¿De las rocitas? ¿De verdad? ¿De verdad? Oye, pero es un corteja. Sí, porque... ¿Qué ha pasado? ¿De qué ha pasado? Sí, sí, sí. ¿Hubo piso de tu chavos? No, porque lo que se me ha ido a mi médico. No, me pasó. Y ahí no me piso. Estoy así normal, digamos. Siempre antes a mí que estaba... Una, dos. Oye, hay... ¿Cómo se puede pasar aquí? No, 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 no. O sea, que si yo no te digo cualquier... ¿Se puede pasar aquí? ¿Se puede pasar? No, 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 no. Mientras si bien no mostraba su cuarto en el comedor, el desayuno ya está servido. Ay, verdad es que sí. Junto con Lilian, Diana González, la amadora de la selección, y María del Patima, en el libro, más que amigas, son como hermanas. 10 y 45 de la mañana, Silvia llega a su bolito, ha pasado casi un mes, debe decidir un requisito para los campeonatos. Y eso a mí le gustó debido a que las tenían un granpón de acta a las mujeres. En el salón de Tito A, sus amigas del colegio de Jesús hicieron este periódico mural con sus fotografías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.